muy buenas apañeras y apañeros de los videojuegos estamos aquí en un nuevo juego indie leo red carpet rampage vamos a darle un juego indie machacadedos que me termino descargar gratuitamente está muy alto yo creo vamos a dejarlo ahí yo creo que está bien ahí y como veis hay que correr gh y hay que perseguir el oscar a ver si se lleva leonardo este año el oscar esta gran película y vamos a traer a tratar de echarle una mano estoy calentando los dedos porque tiene tela la cosa hay que nada a la de tres venga va va gh gh hay que pulsar y de vez en cuando hay que saltar por lo que parece saltar con el espacio ya es imposible llegar a eso ojo sufro como un cobarde vale hemos llegado a la meta bonus, 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 bonus llega vale llega el bonus que más me estoy machacando los dedos llegan antes que la tía no si venga otro bonus rabia por no ganar joder no para esto nunca bueno si no arranco no arranca no voy a descansar a saltar un poco porque hostias es duro no hay dolor que pasa ahí como he hecho eso ultra combo un iceberg que cabrón es un iceberg no será el que hundió el titanic oh he muerto he muerto por dentro ahora mismo que y esto que que hay que hacer aquí ah no no aquí hay que buscar algo mierda mierda yo dame la algeia al hacha así no recupero esto es otra carrera warning que dice quien es esa me esta jodiendo ¿por qué corre marcha atrás cabrona? déjame así no voy a llegar nunca es que oh último sprint oh no se sube estoy muerto ¿qué hay que hacer aquí? no sé qué hay que hacer no me da tiempo ni a leer que lo expliquen un poco con calma mira en esta puedo descansar un segundo oh estoy muriéndome esto es la hostia eh me duele todo ya a la de tres va una uff soltamos dedillos va vamos saltamos paparachis mira mira ultra combo mira como saltar encima de la cabeza de los paparachis mira no veo no veo donde estoy se parecen mundiales ¿qué hostias es eso? estoy muriéndome pero es imposible alcanzar eso no sé qué quiere decir eso igual igual hay que darle letras al azar para que escriba eh que esto es megacarrera ah mira son actores ¿no? Lady Gaga ¿dónde está Lady Gaga? ¿qué es esa Lady Gaga? hija de puta jajaja no te mire tan mal Lady Gaga tengo que llegar antes que he fallado bonus game por lo menos llévate el Ferrari cabrón excelente 500 points que es que se ríe otra vez que es eso que es eso ¿por qué se mueve? tengo que llegar antes que eso venga va mierda que hay de todo no el cementerio joder coño de paparazzi de mierda venga ultimate bonus enfadate porque no lo tienes todavía estoy muriéndome por dentro me duele todo no otra de estas no no pero ¿cómo va a esquivarlo? lo malo malo me duele todo no no te rindas no puedo más llevo 5 minutos de juego pero venga otro Ferrari hijo de quiero llorar quiero llorar no hombre no y ahora y llegada también y paparazzi y su puta no que digo pero quitarme los mensajes de War ¿cómo cojones quieren que haga esto? no veo a mi personaje ¿dónde está? he muerto ¿no? ay dame un segundo para respirar si si mira 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 si que si hay dos pero ¿cómo quieren que haga esto? si no veo no sé dónde estoy me aplasta la mierda esa última vida vale 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 tengo que tener cuidado con que no me aplaste la mierda esa creo que no ahora sí sí vale 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 si está terminando esta Oh, no sé si... No, no lo he terminado, joder ¿Qué, pero? ¿Qué necesito para alcanzar eso? ¡Mierda! ¡Corre, corre, corre! ¡Oh, he muerto! ¡He conseguido! Es que, ¿cómo vas a conseguir un Oscar? ¡Es imposible! ¡Es imposible cogerlo! ¿Cómo corre? He cogido 20 Golden Globes 40 Emmys Intimid Movie Awards 15 Vaftas No sé qué trofeos es ese Y Shag Awards Tampoco sé qué son los trofeos 19.95 y 0 Oscar Leonardo sigue sin Ganar el Oscar Un año más Yo creo que Este año se lo merece Este año Tiene que ser el suyo Es un peliculón Lo último Que la película es un poco lenta La verdad que Que el Renacido es un peliculón Se lo curra muchísimo Y yo creo que este año Y yo creo que este año ya sí Le tienen que dar el Oscar A Leonardo Ya que yo no he sido capaz de ¡Wow! Me duele todo No he sido capaz de coger ninguno Que eso sí Mírate cuántos trofeos ha llevado 200 Cerca andará, ¿no? 60 Vamos que 70 80 90 190 Una cosa así, ¿no? Por encima mirándola 190 trofeos No está mal, Leonardo No está mal Pues nada Otro nuevo juego indie Dejaré En la descripción La página Donde podéis jugar gratuitamente Y donde os podéis dejar el alma Y los dedos Al igual que yo Y nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Juego indie Un saludito Y hasta la próxima Bye